Pato, ¿cómo estás con esta selección, con estos días de campamento? Recordando cosas tácticas del maestro, además vos fuiste uno de los últimos en ingresar al entrenamiento. Sí, la verdad que contento, contento de volver a estar en una convocatoria y compartir con este plantel un nuevo objetivo. Creo que, como decís, estamos en un campamento renovando ideas y eso está bueno porque te ayuda mucho al jugador y bueno, también lo que pretende el maestro es tratar de hacerlo al 100%. ¿De volante por afuera, de volante por adentro? ¿Qué preferís? La verdad es que me gustan las dos porque tengo más participación y bueno, a uno siempre le gusta estar a la orden y no depende de dónde juegue, sino tratar siempre de hacerlo al máximo. Muchos se han hablado en estas horas de refrescar conceptos tácticos o de salir a jugar partidos. ¿Qué prefiere un futbolista, estar concentrado de repente 4 o 5 días en el mismo lugar o de repente salir a disputar algún encuentro que puede llegar a tener riesgo físico? Sí, por un lado está bueno tener nuevas ideas de lo que prefiere el cuerpo técnico y bueno, por otro también a veces sirve más tener un partido que dos, sabiendo que venís a jugar de tu club, tú que venís con un traje importante y un descanso a veces también hace bien y bueno, yo creo que este parate de hacer un partido solo va a venir bien para estar al máximo y jugar el partido con mucha seriedad sabiendo que estás jugando para tu país. Te hablo un poquito de River, ¿se les complicó la Copa Libertadores con los empates? Sí, sí, la verdad que se nos hizo cuesta arriba, todo más dependiendo de nosotros mismos que sabíamos que local teníamos que ganar y no lo pudimos hacer y bueno, eso cuesta el doble así que ahora depende solo de ganar y esperar algún resultado para poder clasificar. Gracias. 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 Gracias.